A ver, empezamos. Ya estamos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿A qué vamos a poner? ¿Fuebos? Ya, pues después de la experiencia. Ya. ¿Esto? ¿Sí? Ya, ¿verdad? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tiramos? ¿Ya? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Qué más te acabas? Ya. ¿Abiértas? No. 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 Ahí, acá hay, acá hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no ala, 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 miramos adelante ¿ya? arriba, derecha izquierda uno, dos derecha, izquierda, uno, dos tira ¿y a qué más le funciona? ah, recuérdense no, ya, uno dos tres, cuatro uno dos ya, y mire este yo caminaba un, a ver así ya, ahí que la damos ahí uno, dos, tres, cuatro bla, bla, bla no, lo vamos a hacer arriba mejor ahí giramos medio giro uno, dos, tres, cuatro bla, bla, bla ¿me paso? aquí, ¿a dónde? aquí se deja en vuelta de la derecha sube, uno, dos, tres, cuatro y otra, ya está lo repito otra vez ¿sí? ya sube, uno, tres, va uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete uno, dos, tres, siete uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho abrazo, hombros arriba y abajo aquí, ¿a qué va? porque no se va a hacer no se va a salir va uno, dos, tres, cuatro 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 uno, dos, tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!